Cinco empleados del Vaticano, dos de ellos altos cargos, han sido suspendidos provisionalmente en el marco de una investigación por un posible desvío de fondos para inversiones inmobiliarias. La Gendarmería Vaticana tuvo que registrar ayer sus oficinas en la importante Secretaría de Estado y en la Autoridad de Información Financiera que se dedica a detectar el blanqueo de dinero. Además se incautó de documentos y aparatos electrónicos, probablemente ordenadores o teléfonos móviles. La investigación es fruto de la denuncia que el Banco Vaticano, IOR y el Revisor General hicieron a finales de junio o principios de julio sobre operaciones sospechosas cometidas durante un cierto periodo. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles y queremos seguir creciendo. Queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio ROM Reports Premium y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación ROM Reports Premium en español o en inglés y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias.